Precio de Bitcoin 21.000 dólares al momento de grabar el vídeo. Bienvenidos una vez más, vamos a hacer un breve análisis de Bitcoin. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, así se pueden enterar al instante, cada vez que subo este tipo de vídeos al canal. Bien, estamos viendo acá un posible patrón de triple bottom, un patrón posible de triple suelo, que nos podría llevar al precio objetivo de cercano a los 28.000 dólares. Pero también este patrón podría ser un triple techo, que nos podría llevar al precio objetivo cercano a los 17.000 dólares. Todo esto y mucho más lo vamos a ver en el vídeo de hoy. Recuerden suscribirse, dejar un me gusta, déjenme un like, así este contenido puede llegar a muchas más personas. Y además también de esta forma ayudan a que crezca todo el ecosistema de cripto. Este es el mismo análisis que yo les dejaba acá en nuestro canal de Telegram. Les voy a dejar el enlace para que se puedan unir a todos nuestros canales de Telegram. Donde también además estamos regalando señales de trading. Fíjense que recién les regalamos esta señal de los canales VIP. Fíjense el profit que estamos haciendo. Más de 10% de profit en 13 minutos. Muchas de estas señales se las estamos dejando de forma gratuita. Bien, volviendo al análisis, tenemos estos dos posibles escenarios. Pero también podemos ver algo importante acá en lo que es el CME, los futuros de Bitcoin. Donde tenemos una brecha. Tenemos acá un gap, un posible gap a rellenar. Si nosotros vendríamos a rellenar este gap, vendríamos a tocar un precio objetivo cercano también a los 18.000 dólares. Justamente lo que estábamos hablando recién. Y también este patrón del cual hablamos siempre dentro del canal. No es un patrón, sino es un juego que siempre que sube Bitcoin, fíjense, sube el precio de Bitcoin. Y lo que vemos es que baja la dominancia de monedas estables, la dominancia de Tether. Lo mismo podemos ver con las diferentes criptomonedas que se comportan igual. Solana, Cake. Están todas, como podemos ver, están todas en rango. Ahora, yo estoy utilizando una estrategia que se las voy a mostrar ahora mismo. Que es una estrategia que se llama Headmap. La estrategia del mapa de calor. Esta estrategia me viene ayudando muchísimo hace días. Y lo que hace esta estrategia del Headmap es, nos marca las zonas de calor. Nos marca los posibles precios en donde Bitcoin puede llegar a visitar. Y podemos ver que hay unas ciertas zonas, cercano a los 30.000, que se está repitiendo en diferentes time frames. Vamos a poner desde 4 horas. Y vamos a ver que tenemos esta zona. Esta zona de los 21.000, que ya estamos muy cerca de cumplirla. Y también, esta estrategia nos está marcando un posible movimiento acá cerca de los 28.000 dólares. Como yo les estaba hablando recién acá en el video. Si ponemos diferentes time frames, podemos seguir viendo el mismo, que se repite en estas zonas. Por ende, podemos decir que tenemos acá unas zonas importantes. Donde el precio de Bitcoin podría venir a visitar si es que logramos romper esta estructura que tenemos acá. Como les digo, estas zonas se vienen repitiendo en diferentes time frames. Y por ende, yo ahora me estoy posicionando al cista. Por cierto, yo vengo abriendo posiciones en long desde el precio de los 19.000 aproximadamente. Y muchos de ustedes en el canal se estaban riendo de mí. Cuando yo estaba haciendo este video, hablando de que el precio de Bitcoin comenzaba a subir. Hace 3 días yo hablaba de que ya estaba subiendo el precio. Y muchos de ustedes se estaban riendo. Pero, suscríbanse al canal, activen las notificaciones. Así se pueden enterar cada vez que hacemos este tipo de contenido. Ya saben que nada de esto es consejo de inversión. Y también ya saben que si Bitcoin sube, también por supuesto la mayoría de altcoins van a comenzar a subir. Fíjense que todas las altcoins se mantienen en rango. Fíjense que todas las criptomonedas están teniendo un comportamiento parecido. Todas están haciendo rango, al igual que lo está haciendo Ethereum, Bitcoin, etc. Mi nombre es Marcos, les mando un fuerte abrazo. Espero que esta información les haya servido. No se olviden de suscribirse, de dejarme un like, un super like. Les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos en el siguiente video. Recuerden que si quieren hacer trading pueden utilizar la plataforma de BingX. También pueden utilizar la plataforma de BitGet. Donde van a poder hacer trading de futuros, trading en spot. Van a poder tener criptomonedas. Ahora si me despido. Recuerden que les dejo todos los enlaces en la descripción del video.